¿Qué es la iniciativa de la Politécnica? Me parece que estas iniciativas, estos eventos que lleva a cabo el Politécnico son muy importantes primero para despertar la curiosidad de los estudiantes en temas tan variados como la economía del cuidado y además para generar esas ideas de cambio en los sectores más importantes que son los estudiantes y las nuevas generaciones. Es muy necesario este tipo de eventos alrededor del tema del cuidado porque ha sido un tema que la economía no ha abordado suficientemente y otras disciplinas también han sido invisibilizadas como concepto político, económico, social y además porque creo que es necesario generar conciencia entre nosotras y nosotros como individuos en la sociedad de cómo generamos nuestras relaciones de cuidado y cómo eso genera esas desigualdades económicas macroeconómicas.